Jugadas más polémicas de esta Roma-Sevilla, comenzamos. En esta acción en la cual la Roma está pidiendo penalti, para mí no hay absolutamente nada. Abraham baja la cabeza un poco, Goudel sube la pierna, se encuentran por así decirlo, el balón impacta en la cabeza de Abraham y nada, para mí no hay nada, que continúen y listo. Luego el gol de Dybala, se está pidiendo una falta en el medio campo. Para mí hay simplemente un forcejeo entre los dos jugadores, el jugador de Sevilla decide no disputar más el balón, llega el jugador de la Roma, monta en el contraataque, listo, y acaba en gol. Define Dybala como el campeón que es, listo, para mí, gol legal totalmente. Hay una acción previa a este penalti, en la cual Pellegrini finge ser objeto de falta, Anthony Taylor no lo duda, le saca tarjeta amarilla y sanciona un tiro libre indirecto, por simular ser objeto de falta, listo. Aquí más de lo mismo, que sucede que aquí hay un ligero contacto, hay un ligero contacto, es así. Por lo tanto, no se le muestra la tarjeta amarilla, ranudas y listo. En este caso, Anthony pito penalti indirecto, lo revisó el VAR, vio que no había nada, por lo tanto, sancionas un balón a tierra y punto, ya está. Si es necesario, toma sanción disciplinaria, en este caso, como hay un pequeño contacto, no le sacamos tarjeta amarilla. Al estar en el área, el balón a tierra es para el portero, recordamos. Quizás la jugada más polémica que hay en el partido, esta mano de Fernando, para mí es totalmente punible, el brazo lo tiene en una posición que está ocupando un espacio, al fin y al cabo, hace un movimiento extraño con los brazos, lo saca, tiene un tiempo de reacción para poderlo pegar al cuerpo, decide dejarlo bailando y hacer un movimiento extraño, como he dicho, y por lo tanto, está jugando al límite, muy bien que tenga el brazo debajo y demás. Sabemos que si hay una distancia a la cual no puede retirar el brazo, lo tiene abajo, cerca del cuerpo, no se sanciona el penalti. En este caso, yo creo que tiene una distancia la cual puede decidir, oye, lo escondo, no lo escondo, por lo tanto, yo hubiera sancionado penalti. Pero ya lo digo, es una acción muy polémica, y respeto cualquier tipo de opinión y criterio al respecto de esta acción, porque es así. Y para terminar estas jugadas polémicas, os traigo el penalti, el penalti en el cual el Sevilla se consigue consagrar como campeón de la UEFA por séptima vez. Vemos que aquí Ruiz Patricio se adelanta, tiran el penalti, listo, fallan, por lo tanto, al adelantarse, tienen que repetirse. Se vuelve a repetir y me marca un gol y punto. Soy consciente de que hay muchísimas jugadas polémicas en este partido, y que en el banquillo fue gestionado fatal. Tendrían que haber expulsado a muchísima gente, igual que un codazo que hay así, de un jugador del Sevilla a un jugador de la Roma, que podría haber sido sancionado, fue sancionado con tarjeta amarilla, si le sacaran tarjeta roja, no hubiera pasado nada. Igual que Mourinho, no tendría que haber continuado en el partido, ni Mourinho, ni ayudantes de Mourinho, ni gente del banquillo de la Roma, pero bueno, es una final de la UEFA. Llevó así Anthony Taylor, cree que fue lo oportuno llevar este partido así, y nada, por lo tanto, aquí tenéis la crónica, jugadas polémicas, y nada, seguidme para más arbitraje, comparte like, y eso, sirvido final, tú le doy confianza.